Valorizar la leña como elemento energético y combustible fue el centro de atención de la Mesa Regional Forestal, que se reunió en dependencias de CONAF en Talca. Incentivar el uso correcto y eficiente de este producto es el acuerdo al que llegaron públicos y privados. Y la verdad es que todo nos hace concluir de que en lo que es la diversificación de la matriz energética del país, y particularmente la región del Maule, la leña cada vez va siendo un combustible mucho más importante. Lejos de ser un mal combustible, es el combustible más barato y que si se usa bien tampoco contamina. Está al alcance de todo el mundo y es utilizado mayoritariamente por la población en la región del Maule. Lejos de ser considerada como un elemento nocivo para el medio ambiente y por ende para la salud de las personas, las políticas de gobierno están impulsando su uso, pero utilizando criterios específicos como que este debe estar seca y certificada. Y este año que tuvimos prohibición de humo visible sumado a los 16 centros de acopio secado que el Ministerio de Energía puso en toda la región, sumado al subsidio 3PF de aislación térmica, sumado al recambio de calefactores y a las grandes campañas que hicimos de buen uso de la leña, este año tenemos un 27% menos de contaminación de lo que hubo en el 2015 que se prohibía la leña. Eso lo que nos demuestra es que tenemos un tremendo margen, una tremenda posibilidad para mejorar nuestras costumbres de uso. Para alcanzar estos objetivos se requiere de generar estrategias de fomento adecuados del uso de la leña y para lo cual se requiere del compromiso de todos los sectores involucrados, tanto en la producción como en el consumo de este producto. En pro de poder manejar de manera sustentable, de fiscalizar toda la cadena de trazabilidad de la leña para que justamente en esta región, que es una región forestal netamente, que hay muchos productores y productoras pequeñas sobre todo forestales puedan vender su producto. Ahora, lo importante es que este sea un producto certificado seco. A eso es lo que nosotros invitamos, a consumir la leña seca. De esta manera es como se avanza en establecer procesos no solo de fiscalización, sino que de responsabilidad colectiva para llegar a tener un uso adecuado de la leña y que ésta sea un real aporte energético, reduciendo significativamente sus efectos contaminantes.